Este día el personal del Departamento de Mantenimiento Municipal, al mando del señor Eddie Rivera, realizaron trabajos de instalación y reparación de lámparas del alumbrado público de la Colonia Santa Fe, dando respuesta inmediata a los vecinos de ese sector. Así es, aquí estamos cumpliéndole al Patronato de Santa Fe que pidió unas lámparas, unas reparaciones de lámparas también debido a que es demasiado oscura en las zonas de las colonias de ellos. Y es que eso es lo importante, la respuesta rápida que ustedes le dan a cada una de estas comunidades cuando se les solicita. Así es, tratamos de ser eficientes a medida que va el pedido que hagan los patronatos. También pedimos paciencia porque a veces es bien difícil, porque hay demasiada demanda de trabajo y pero igual vamos a cumplirlo uno por uno. Lleva, trueno, relampaguee, toda su cuadrilla está trabajando. Nosotros estamos trabajando incluso hasta los sábados y tarde nosotros nos escatimamos esfuerzos para darle el cumplimiento a lo que el alcalde nos manda. ¿Algo que ustedes tienen admirable también es que una dama también realice estos trabajos de electricidad? No, así es, las mujeres hoy en día pues ya sabemos que ha vencido esos protocolos que han habido antes, y ahora ellos pues también aquí andamos una que también de manera eficiente anda trabajando con nosotros y cumple a reglas lo que se le dice. ¿Y realiza todos los trabajos? No, es parejo, trabaja igual que los demás, aquí no hay una diferencia. Por su parte los vecinos del sector agradecen el gesto tomado por el alcalde Gustavo Mejía, que de inmediato les ha dado esta respuesta. Como a las dos semanas de haber llegado la solicitud, pues él me dio respuesta de estas lámparas que vamos a arreglar. Entonces, pues le damos muchas gracias, verdad, en nombre de toda la comunidad, por la gran acción que se está haciendo aquí. ¿Ya ustedes tienen identificados los postes que van a instalar estas nuevas lámparas? Sí, claro, por supuesto, aquí nosotros tenemos un plano imprimido donde está identificada cada lámpara que está mala aquí en la comunidad. Cabe resaltar que en dichas labores se encuentra trabajando una fémina que no escatima sus esfuerzos para realizar estas labores que años atrás solo eran realizados por personal masculino. Ella agradece el apoyo que ha recibido por parte del alcalde de Los Cholomeños por creer en su capacidad. Agradeciendo primeramente al alcalde Gustavo Mejía por la oportunidad que nos da de ser parte del equipo de mantenimiento y pues brindarle apoyo y esa respuesta que el pueblo pide. Y pues estamos aquí trabajando firme para seguir adelante y cumplir la palabra que el señor alcalde da al pueblo. Y pues aquí estamos. ¿Cuáles son estos trabajos que usted realiza específicamente? Pues así como ahorita andamos con instalación de lámparas, instalación de lámparas, lo que se necesite dentro y fuera de la municipalidad. Sí, la hemos encontrado también en oficinas reparando aires de condicionamiento. Así es, estamos con eso también poniendo en práctica los conocimientos que hemos traído de colegio y de escuela, gracias al alcalde también, estamos poniendo en práctica cada uno de esos trabajos.